Me gustaría hacer así un poco de ritmo, porque vamos, el ritmo hoy está en el Palacio de Congresos de Zaragoza con Mayúmana. Así es, Blanca al Ritmo, y está aquí en este Palacio de Congresos con Mayúmana, rumba, nada, en breve a las ocho y media lo estrenan aquí en Zaragoza. Un espectáculo que lleva todos los meses anteriores en el Teatro Rialto de Madrid, un espectáculo que va a encantar y un espectáculo que además vamos a tener la posibilidad de comentar con algunos de los bailarines. En este caso estamos con Ernesto, con Lucía y con Raquelo, como antes me decían, con España, con Argentina y con España nuevamente. Ernesto, ¿qué se va a encontrar el que llega hasta aquí? Bueno, se va a encontrar un espectáculo lleno de ritmo, baile, diversión y lo que tienen que venir es a verlo. Lo que tengo entendido es que Mayúmana hace tiempo cuando llegó a España se enamoró de Estopa, cosa muy curiosa porque fijaros la cantidad de grupos que hay y fue un flechazo, ¿no? Estopa y Mayúmana, un amor que ahora estamos viendo aquí. Así es, eso mismo, el director artístico pues se cruzó con los de Estopa, se gustaron mutuamente artísticamente y pues nació esto, este proyecto tan... Además, el hilo argumental de esta historia que tiene sobre las tablas es la de dos familias enfrentadas, dos jóvenes enamorados, los Jiménez y los Muñoz, tengo entendido, ¿no, Raquel? Eso es, los Jiménez y los Muñoz son dos familias enfrentadas que representan a los dos enamorados, digamos que es una historia sexperiana, es un Romeo y Julieta cañí con la música de Estopa y la esencia de Mayúmana, la percusión y la música en directo. Tenemos guitarras, batucada, bajo, teclado y batería en directo y después hay también instrumentos reciclados que es algo que Mayúmana es pionero en ello. Bueno, a Mayúmana los hemos visto muchas veces, siempre con mucho éxito, hoy no esperamos que sea menos y yo lo que quiero saber, minutos antes de que se abran las puertas a este Palacio de Congresos, ¿cómo te sientes, Ernesto? Hombre, siempre hay nervios, ¿no? Pero ese hormigueo que está en el estómago, si no lo tienes siempre es que te falta algo de artista, ¿eh? Supongo que es importante que cuando alguien venga a veros a vosotros, vosotros estáis vibrando desde el escenario, pero aquí el público, el respetable, las butacas seguro que también está poquito a poco moviendo los pies, moviendo los brazos, moviendo la cabeza, es inevitable. Es inevitable eso mismo, es una fiesta, así que la gente realmente lo disfruta mucho, empieza de a poquito a engancharse y termina bailando, saltando, dando palmas, dando golpes. Todo el mundo de pie, a final, todo el mundo de pie. ¿De dónde venís ahora? ¿De dónde viene este espectáculo? De Málaga. ¿Y a dónde vais después? A Murcia. ¿Y cuántas personas mueve este Mayúmana rumba? ¿Cuántas personas estáis ahora mismo? Estamos 20 en la compañía, girando por toda España y hay previsión a lo mejor de cruzar el charco. Bueno, pues a ver si podéis cruzar el charco, yo creo que es espectacular lo que estamos viendo en el primer pase, está tarde a las 8 y media, habrá pases hasta el domingo y el sábado y el domingo habrá pases dobles de este Mayúmana rumba con el que si os parece os vamos a dejar porque impresiona. Bueno, pues con este ritmo rumbero con los sonidos de percusión de Mayúmana te dejamos, Jennifer, y bueno, un espectáculo que apunta maneras, ¿eh? Qué chulada, gracias. Una chulada, sí. Amén. Amén.